Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y con la entrega de insumos de protección médica al Hospital Universitario del Valle inició la campaña Una Sola Fuerza que busca entregar ayudas a instituciones de salud del departamento. Más de 8.600 tapabocas recibió el hospital departamental y durante los próximos días más de 50 centros médicos se verán beneficiados. La invitación es a que se sumen a esta iniciativa, pero también les contamos que Servientrega anunció sus medidas para enfrentar la cuarentena. Con la campaña Una Sola Fuerza, liderada por Propacífico, se busca dotar a los centros hospitalarios de los insumos que más necesitan para enfrentar la pandemia del COVID-19. 8.650 tapabocas, 60.000 guantes, 3.200 gorros, 750 batas, 200 litros de alcohol glicerinado, entre otros insumos, recibió el HOV en esta primera entrega. La comunidad hospitalaria del Hospital Universitario del Valle agradece la donación recibida de guantes, tapabocas, gafas y material estéril como pijamas y batones desechables, que nos sirven de mucho y es de vital importancia. También se busca el fortalecimiento de la atención de alta complejidad y sobre todo en lo referente a ventilación mecánica de los pacientes. Por esta razón se procedió además con la compra de 15 ventiladores mecánicos de alta tecnología para ampliar la capacidad de la Fundación Valle del Lili, la cual atenderá a los pacientes que desarrollen falla respiratoria por el virus y que según la evidencia puede alcanzar alrededor del 5% del total de infectados. Guantes, máscaras, batas, polainas, gafas de protección serán distribuidas en los 52 hospitales públicos de la región que abarcan los 42 municipios del Valle del Cauca. Una sola fuerza busca proteger a los médicos. Es importante que todos ustedes se sumen a esta iniciativa que busca hacer frente a la emergencia sanitaria. La campaña seguirá recaudando recursos hasta el próximo 30 de abril. Los interesados pueden realizar sus aportes a través de los siguientes medios. Cuenta Corriente del Banco de Occidente, Cuenta de Ahorros Banco Colombia y a nombre de Propacífico.